¿Qué tal seguidores de tráfico de Tenequeta? Seguimos informando, la fuerte tormenta, ahora recorremos la toda febrera mismo de Avenida Patria con rumbo a la circunvalación. Hay encarcamientos que comienzan a subir de nivel en esta zona, sin embargo pues hay aún mayores afectaciones, la única recomendación que hacemos a nuestros seguidores de tráfico es el que usted se extranjera que su vehículo no, pues es apto para seguir avanzando por los niveles elevados de agua, detenga la marcha, suba a una banqueta, pero también no se estacione bajo los árboles, debido a que por la intensidad de la tormenta y las fuertes rachas de viento, esto también puede ser una situación de riesgo. Y aquí en esta zona de circunvalación y la avenida o Calzada Federalismo ya alcanzamos a observar los fuertes corrientes pluviales que bajan por Calzada Federalismo hacia zonas más bajas. Con precaución, reporto Armando Villarreal.